El hombre se levanta y ve por la ventana Ve que este mañana se cambia su pijama Acaricia a la dama, la hace despertar Le empieza a platicar que hay que madrugar Que se va a trabajar La dama se levanta, buscase a la cocina Se toma un poco de agua, se lava bien las manos Prepara el desayuno, luego llama a un marido Le dice a Marben, ven a desayunar Que hay que trabajar, las frutas cosechar Sabe que pronto alegre ya estará, la cosecha Pronto vendrá, más alimento en la casa lo tendrá El hombre sabe que ella vencerá, porque en la mesa siempre habrá Cosechas nuevas a su dama y a sus hijos Brindará El hombre lentamente Buscase a la cocina, él come lo que encuentre Y toma su café Y toma su café En vaina su machete Luego prende la hornada, rumbo hacia la montaña ¿Dónde está su maizal, su hermoso arrozal, de todo vegetal? Sabe que pronto alegre ya estará, la cosecha pronto vendrá Más alimento en la casa, más alimento en la casa lo tendrá El hombre sabe que ella vencerá, porque en la mesa siempre habrá Cosechas nuevas a su dama y a sus hijos Brindará Cosechas nuevas A su dama y a sus hijos Brindará Cosechas nuevas A su dama y a sus hijos Brindará Cosechas nuevas